del Fondo Monetario Internacional y que refleja un poco, si bien el informe es sobre Europa y sobre la inflación en Europa, tiene que ver un poco con algunas de las cuestiones que nosotros siempre venimos reflejando, conversando, tratando de buscarle explicaciones. Y sirve también para, después con un par de gráficos que vamos a mostrar, para traspolar esa información a lo que tiene que ver con la economía argentina también. El informe, brevemente, es un informe bastante más largo, pero en síntesis lo que dice es que, si bien es cierto que la guerra entre Ucrania y Rusia provocó o fue uno de los factores que incidieron en la inflación en las diferentes partes del mundo, sobre todo por el incremento en los costos de algunos de los insumos principales para la producción, sobre todo la energía y el precio de los alimentos, se pudo estudiar y se sacaron varios análisis que muestran cómo, si bien, insisto, es cierto que esa incidencia en los costos es uno de los puntos que influyeron sobre la inflación, esa inflación se duplicó en función de los costos producto de la ganancia extraordinaria de las principales empresas de esos rubros. Es decir, podemos mostrarlo con uno de los gráficos que ahora vamos a ver por aquí. A ver si lo podemos, lo tengo inhabilitado ahora cuando me habiliten. Muy bien. A ver si desde el control podemos... Anda comentándolo, por favor. Ahí en el informe, es un informe de un gráfico de bajas, que lo que muestra es cómo en parte de esa inflación, de ese incremento en los precios, tenés un 50% que puede explicarse desde la ganancia extraordinaria de las empresas, un porcentaje que puede equivaler a un 20-30% en lo que tiene que ver con los costos laborales, los impuestos que fueron en forma negativa, impactaron en forma negativa, es decir, que no solo no contribuyeron al incremento en los precios, sino que, por el contrario, tendieron a morigerar un poco esta situación. Y después tenemos, por otro lado, lo que tiene que ver, que también es una porción mucho más chiquitita, con el incremento de los precios importados, digamos. Ahí en la parte de los importados es donde estaría esto que yo te mencionaba, el incremento de los combustibles, el precio de los combustibles, el incremento de los precios, en algunos casos de los alimentos, etcétera, etcétera. En una palabra, Agustín, que, digamos, la especulación explica en gran medida lo que ocurre con el producto y su precio final, ¿no es cierto? Bueno, por eso ahí habíamos preparado, después en otra ocasión lo mostraremos, había dos, ese es uno de los gráficos que está en el informe, ¿no? Un gráfico que está en inglés y que muestra en datos reales lo que fue esta situación. Ahora también, trasladando esta situación a Argentina y un poco lo que nosotros veníamos informando, hay dos gráficos más que habíamos preparado, uno que tiene que ver con cómo, por ejemplo, hasta junio del año 2022, el índice de los precios de los alimentos en el mercado europeo, es decir, todo lo que se había incrementado producto de la guerra entre Ucrania y Francia, en un principio, desde enero del 2022 hasta junio de 2022, crecían, ese índice de precios era más alto de lo que era nuestra canasta alimenticia, el IPC argentino. Pero luego de junio, julio de 2022, casualmente o no casualmente, luego de la renuncia del ministro de Economía en Argentina, la brecha se dispara muchísimo más y ya, si nosotros tomamos, por ejemplo, una base de diciembre de 2019 y le colocamos base 100, que es un método estadístico de los más utilizados, vemos cómo el índice de los precios de los alimentos en Argentina se incrementaron casi un 30% por encima de lo que incrementaron estos costos. Muchos de los economistas tratan de realizar esta explicación o de decir que esta diferencia en Argentina respecto del mundo tiene que ver con que Argentina ya venía con una inflación acumulada y que la suba de los salarios es la que incide en este incremento por encima de los mercados europeos. Por eso habíamos preparado el tercer gráfico, que es un gráfico que preparó el CEPA, el Centro de Economía Política Argentina, que se titula Inflación por Puja Distributiva y que marca cómo, también tomando como base 100 a diciembre de 2019, el índice de precios al consumidor incrementó un 138% en lo que tiene que ver con los alimentos y los salarios se incrementaron en 850 puntos. Es decir, que tampoco se explica desde el lado del incremento de los salarios, ni se explica por parte de los costos, ni se explica por parte de la energía, ni se explica por parte de la emisión monetaria, como lo hemos explicado en otros momentos también, sino que, particularmente en Argentina, nosotros tenemos que el 75%, este es un dato que es importantísimo para poder entenderlo, el 75% de los productos que se venden en góndola, de los productos alimenticios que se venden en góndola, pertenecen a las principales 20 empresas argentinas. El 75%, es decir, 3 de cada 4 productos que están en góndola son de unas poquitas empresas y obviamente son las que tienen la posibilidad de fijar los precios y lo que está demostrando este informe, es algo de lo que nosotros veníamos demostrado, es que la inflación, si bien es multicausal, uno de los principales factores es la puja distributiva. ¿Quién se queda con esa parte de la torta? O sea, después algunos dirán que eso ocurre por las expectativas devaluatorias, eso ocurre porque la macroeconomía está desordenada, etcétera, etcétera, que hay parte de razón, no es que eso no se vea. Ahora, por más que eso tenga su razonamiento, la conclusión final es quién se quedó con esa parte del dinero y este informe le da un poco de sustento a lo que nosotros venimos conversando desde hace tiempo. O sea, Agustín, que el Fondo Monetario le ha dado la razón a usted, inexorablemente, ¿no es cierto? Lo que usted viene afirmando desde hace mucho tiempo, ahora los popes internacionales dicen sí, tiene razón Ferrer, es así nomás. Bueno, vos sabés que es un informe bastante llamativo, porque siempre el fondo fue tendiendo a dar otro tipo de información. Realmente llamó bastante la atención. Muchos economistas y muchos diarios que tienden a mostrar teorías más ortodoxas, por decirlo de alguna manera, han titulado que el fondo ha cambiado el rumbo, que el fondo está distinto. Bueno, la verdad que ya no se puede esconder más la basura debajo de la alfombra, ¿no? Los incrementos de las principales presas de sus ganancias se han incrementado muchísimo. Había un informe que habíamos mostrado hace dos años atrás, estoy recordando, sobre cómo a pesar de la caída de la actividad económica en la pandemia, las principales empresas se habían visto beneficiadas. Bueno, esto continúa con esa tendencia. Lo corrobora. Agustín, la próxima semana seguramente ya tendremos algún dato más. Bueno, charlamos sobre el esquema económico, porque ya hay unos cuantos indicios que estaría planteando Sergio Massa, ¿no es cierto?, en la eventualidad de... Bueno, si las urnas lo favorecen, eso ya dependerá del votante como presidente de la Nación, ¿no? Sí, y seguramente también tendremos... Hoy se conoció la información de que la Argentina va a pagar en el día de mañana el crecimiento que tenía con el fondo, utilizando por una parte los derechos especiales de giro que se habían conseguido allá por principio de año, y la otra parte va a ser utilizada con el pago de Joanes, con el Schwab, el acuerdo que se firmó a principio de este mes. Es decir, sin utilizar las reservas. Esto va a permitir que una vez que se conozca el nuevo acuerdo con el fondo, con las nuevas metas hacia adelante, seguramente también venga parte de este dinero que se está pagando con esos instrumentos y ayude a fortalecer las reservas y también, por otro lado, despejar también un poquito más el panorama de cara a lo que tiene que ver con las elecciones. Gracias, Agustín. Un abrazo. Lo dejamos seguir viendo el partido. Nos reencontramos hoy, la semana que viene. Muchas gracias. Agustín Ferrer, estaba compartiendo con nosotros este rato, comentando sobre este informe muy particular del Fondo Monetario Internacional, que pone blanco sobre negro en muchas de las cuestiones relacionadas con esto tan tremendo que es el costo de los alimentos y de cualquier otro insumo en nuestro país. Es decir, básicamente la inflación. Nos estamos reencontrando mañana, si Dios quiere, a las 8 de la noche, cerrando esta semana y despidiendo junio. No se vayan porque ya viene Noticias en HD con toda la información. Hasta mañana, si Dios quiere. Una producción de Multimedio GS.